¿Qué tal? Se van los Pisto Mike y nos encontramos con esta motoneta de la marca Italia que es una DS-150 y el día de hoy la vamos a tratar de arrancar porque el dueño la va a restaurar y vamos a averiguar por qué motivo la arrumbaron. ¿Quieres saber? ¡Comenzamos! Muy bien amigos, el día de hoy tenemos la oportunidad de trabajar en esta motoneta, es una DS-150 y nos comenta el dueño que quiere restaurarla pero no las trajo para que nosotros la arrancáramos y viéramos en qué condiciones está el motor. Así es de que vamos a traer un poco de herramienta y vamos a ver por qué motivo arrumbaron esta motoneta. Pues bueno amigos, esta es la motoneta que van a tratar de restaurar, lleva tres años que no la pueden arrancar, ¿ok? Me comenta el dueño que esta motoneta comenzó a fallar y cada vez se iba empeoreando, cada vez se iba empeoreando hasta que llegó el punto que pues mejor decidieron arrumbarla porque pues ya no tenía caso al seguirla reparando. Y bueno, creo yo que va a ser bastante interesante descubrir por qué motivo arrumbaron esta motocicleta. Fue un tema de chispa, fue un tema de comprensión, a lo mejor está desvielada o a lo mejor nada más tiene una manguera zafada y terminó arrumbada en un patio. Entonces amigos, vamos a tratar de revivir esta motocicleta para que esté de vuelta en las calles. Ahorita ya Jair está quitando la cubierta de servicio amigos, está sujeta por dos tornillos que son Philips número 2, ¿ok? En la parte de arriba y se supone que en la parte de abajo, Chimba, aquí debería de traer otro tornillo más, pero no lo trae. También le hace falta una cubierta y este tornillo que va acá. Entonces todo eso pues está roto amigos, ¿va? Ahora bien, vamos a revisar en qué condiciones está esta moto. Como pueden ver, pues sí, está muy deteriorada. Ya no trae ni plásticos, pues poco a poco se fue acabando la pintura con el sol. La mayoría pues están rotos. Entonces esta moto va para restauración completa, ¿va? Pero el dueño quiere que empecemos con lo que viene siendo el motor. Si nos pasamos del otro lado, pues de este lado se encuentra la batería, ¿ok? Dice el dueño que tiene 3 años de vieja, que él recuerda que se la compró y que es posible que ya no sirva, ¿ok? Y nosotros ya la checamos y trae nada más 2 volts. Como sea, la vamos a poner a cargar y vamos a ver el día de mañana si funciona o no. Y mientras, le vamos a instalar una batería fresca y confiable. Listo amigos, ya quedó el tema de la batería. Ya le pusimos una batería completamente nueva. Ahora, antes de dar marcha, necesitamos cambiarle el aceite, ¿ok? Nosotros lo revisamos cuando ingresó la motocicleta y traía más o menos como un cuarto. Entonces no viene tan mal, pero de todos modos mejor le vamos a hacer un cambio de aceite. Listo, ya le pusimos aceite a la motocicleta. Ya tiene una batería nueva para que le podamos dar marcha. Y el dueño ya también nos trajo la llave. Vamos a abrir el switch y vamos a ver qué sucede, ¿vale? A ver, ahí le damos. Listo, switch abierto. Ahora presionamos el freno y... Nada, banda. No sirve. ¿Le puedes frenar del otro lado, por favor, ya? Vamos a ver si del otro lado, frenándole, jala. Dale ahí. Nada, banda. Está muerto el botón. Entonces, ¿qué se hace allí? Ok, bueno. Tenemos que desarmar el último plástico que le queda a la moto y vamos a encontrar los micro switch y vamos a ver si le está llegando luz. Y desde ahí partimos, ¿va? Ya estamos quitando el plástico que trae en la parte de enfrente y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Bueno, para empezar, pues trae un nido, ¿no? Y no se sabe bien si es de araña o de... No, son cagadas de rata. Como de rata, ¿va? Sí. Ojo. Bueno, pues ni modo. Ah, bueno, no voy a salir ahorita. Sí, bueno, voy a salir una pinche víbora, güey, porque ya nos pasó, ¿va? A Jair le tocó un papel que no era papel, ¿qué era, carnal? Era una rata seca, ¿no? Una rata seca, dice. Piston le metieron papel aquí para que no saliera la bujía y cuál era un pinche rata con sus hijos ahí muertos. Y a mí me tocó una vez una viuda negra. Entonces, sí, sí, definitivamente hay que tener cuidado, ¿va? Ahora, ¿cuáles son los cabos que vamos a atacar? Estos, Jair. Estos de aquí. Chécate con una lámpara de pruebas si tenemos corriente. Aquí abajo, más bien, aquí está el freno y en la parte de abajo tiene un micro switch. Que está por acá. Trae dos cables. Un cable es color negro. Y ese debería de traer 12 volts de switch. El caimán lo vamos a poner a negativo. Checamos nuestra lámpara. Checamos nuestra lámpara que no se haya fundido. Ahí está, vientos. Ahora vamos a checar acá si nos está llegando. Sí, desconectalo. Desconéctalo, ahí está. Cable negro. ¿Switch abierto? Sí, está bien. Nada, por eso no prende. Nada, nada, nada de corriente. Ah, ok. Pues no hay corriente, banda. No hay corriente en la moto. Entonces, ¿qué hacemos ahorita en este punto? Pues tenemos que rastrear este cable, ¿ok? Voy a seguirlo. Vamos a tener que abrir todo el arnés. No sé si íbamos a comprar guantes para agarrar esta moto. Porque sí, se ve que estaba como abandonada. Exactamente, pero en una granja, ¿no? Le están haciendo un árbol. Sí, le están haciendo un biche árbol. Arbol va, banda. Voy a seguir ese cable y ahorita les digo qué encontramos. Ya está, banda. Pues ya encontramos el problema porque no prende de botón. Estuvimos siguiendo las líneas y más que nada la línea negra y descubrimos que no está conectado esto. ¿Por qué? No lo sé. Todo el mundo, checalo, güey, que coincidan los colores. Porque no vaya a ser de malas que a alguien se le ocurrió poner una instalación y te hagamos cabum, cabum. Pero no de felicidad, güey. Sí, ¿sí que es ese güey? ¿Alpana Árabe? ¿Cuál? ¿Alpana Árabe? No. ¿No? No, mames. Es que tú me haces sentir, viejo cara, que te pregunto que si conoces a Caifanes o que si conoces al Trino o que qué es eso. Ya, al Trino sí lo conoce, Max. Ya me lo presento un día de... ¿Sobres ya está conectado? Ok, ¿switch abierto? A ver, conecta esto también. Falta esto conectar. Ahí ya te debe de llegar luz, güey. Ok, nada. Ey, ey, ya llegó luz, banda. Ya llegó luz. Vientos, vamos bien, vamos bien. Pobrecitas motos, si luego no les hace falta tanto. Bueno, esta sí les hace falta un poquito más. Más moto que otra cosa. Pero ya ven ahorita con poquito amor de cómo está empezando a revivir. El dueño la va a reconstruir, eh. Nada más quiere que la arranquemos. ¿Ya está tablero prendido? Sí, a huevo. Apágale las luces para que no se baje la pila. Ahí está. Dale un poquito de marcha. Ey. Ey, suébala. Eso. Ahora, ya tenemos la primera parte. Ahora la segunda, pues no lo sé. ¿Qué chingados tiene? Vamos a regresar una vez un tema de chispa. Quítale el capuchón, güey. A ver, banda. Vamos a regresar una vez chispa. Por todas. ¿Será acaso que esta motosecleta arranque después de tres años? ¿Crees que por eso la hayan dejado arrumbada? Pues es el dueño que ya nada más un día no prendió y que ya. Dice que ya tiene otra moto. Ahí está. Vamos a darle marcha. ¿Se ha abierto el switch? Ahí está. Ahí va, eh. A ver. No hay chispa. Bueno, ya vimos por qué motivo arrumbaron esta motosecleta. No tiene chispa. Ahora, la pregunta es, ¿es el estator o la bobina captora, CDI o líneas o conectores? Bueno, vamos a ver. Primero, güey, revísate la tierra del motor. Vamos a ver si tenemos tierra del motor. Pues sí tenemos porque está girando. Aquí hay un detallito de este lado, miren. A ver. Miren, miren. Miren nada más. Ah, pues mira. Ahí está. Está desconectado, papi Richis. ¿Cómo va, Fren? Pero, ¿sabes qué? Conecta. Bueno, ahorita nada más conectalos así y a lo mejor nada más se zafaron las zapatas porque no están bien apretadas, güey. ¿Crees que eso sea todo el problema? ¿Qué tal, Lizy? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo de arrancar a todo? Papi Richis. Ok, ya está abierto el switch. ¿Ya lo abrió? ¡Muta madre! Esa pinche llave de guilleta. Ah, chinga, no me le... ¡Frenme, a ver! Se queda pegado el botón. A ver, voy. Ok. La chispa. Ah. Pero conéctala. A ver si ahí ya regresó. Ay, es que no le puedo... Ya hay chispa, banda. Ya hay chispa. Seremos tan afortunados de haber encontrado el problema que detuvo esta moto tres años y la encontramos nosotros en 30 minutos. Vamos a ver, banda. Vamos a ver. Sí, sí se puede, sí se puede. Tres años estuvo esta motito ahí arrumbada y no le encontraron. Ahí está. Yo creo que se han de ver a todos los dueños. Ya, 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 ya no lo voy a meter más barro. A ver. Bien. ¡A ver! ¡Uh, uh, uh! ¡Chócalas! No manches, y prendió rápido, ¿eh? La prendió rápido. Ahí está, mira. Como que se queda pegado el botón, pero... Ahí está, banda. No, pues sí, ya se rayó este... Este don, ¿eh? Ahora sí le doy 500 baros por ella. 500 baritos, carnal, te damos por tu cuadrito y con motor. No, pues ya, ya no lo va a querer vender. No, ya. Yo creo que si le hubiéramos ofrecido mil baros o dos mil por su cuadro con motor sin arrancar, si no los hubiera vendido, pero ya arrancando ya va a ser difícil. Bueno, banda, pues ya está. Ya logramos el cometido del día de hoy. No porque ven así la moto, crean que así va a quedar. Esta pinche moto la van a restaurar a un nivel muy bueno. Y era muy importante saber si contaban con el motor o no. Porque me dijo el dueño, si esa moto no arranca o no logran que arranque, ya no la voy a restaurar. Pero, ¿qué creen? Que ahora sí vamos a rescatar otra motosecleta más de que se vaya al yonque. Es que más, banda, nosotros somos amigos de Pistomakers. Chao. ¡Suscríbete al canal!